La línea de lo que veníamos hablando hace un ratito, ¿sí? Sobre el calentamiento global, sabemos de que a raíz del aumento de las temperaturas se han incrementado también la cantidad de desastres naturales y fenómenos climáticos. Y claro, vamos a hablar ahora puntualmente de las pérdidas millonarias que generan. No solamente hablamos obviamente de pérdidas humanas, pérdidas, bueno, materiales que son importantes, sino, bueno, lo que se invierte después en la reconstrucción y lo que se pierde, ¿no?, a raíz de los desastres. Estamos hablando de que en lo que va del año hubo una pérdida de 72 mil millones de dólares. Aunque esta cifra es inferior a la del mismo periodo del año pasado, 2021, que fue de 91 mil millones de dólares, los efectos del cambio climático son evidentes en los cada vez más numerosos fenómenos meteorológicos extremos, como lo son las inundaciones sin precedentes, por ejemplo, en Australia y también Sudáfrica. Los efectos del cambio climático son evidentes, como les decía, y esto era lo que decía Martin Vertog, quien es director de la cobertura de catástrofes en Swiss Red. Vertog sostuvo que esa situación confirma la tendencia que se observa desde los últimos cinco años, que es que los desastres secundarios generan pérdidas en los seguros en cada rincón del mundo. Las tormentas invernales, por ejemplo, de febrero en Europa, costaron 3 mil 500 millones de dólares a las compañías de seguros, según estimaciones de Swiss Red, que es el grupo que cumple el papel de asegurador de las aseguradoras. La factura por las inundaciones en Australia, tras las lluvias torrenciales en febrero y en marzo, fue de 3 mil 500 millones de dólares por el momento. Eso fue lo que precisó la empresa. ¡Gracias!